Bienvenidos al presente avance informativo de la noticia y a esta hora continúa desarrollándose en la plaza Diego Ibarra lo que es este gran concierto de salsa, vida y alegría en revolución y precisamente en este contexto, mientras apreciamos las imágenes en vivo y en directo se ha producido un nuevo twitter del comandante presidente Hugo Chávez Frías ¿Qué ha dicho el presidente en este twitter? Pues bien, vamos a leerlo salsa y más nada, un abrazo a todos y a todas allá en la plaza Diego Ibarra vaya, que sabor, así lo acaba de escribir hace pocos minutos el presidente Hugo Chávez a propósito de este concierto en el cual han tenido la oportunidad de tocar grandes salseros como Orlando Castillo conocido como Huatuzzi y también se espera en pocos minutos también la presencia de nuevas agrupaciones musicales en esta fiesta popular abierta al público que se encuentra en este momento realizándose en el centro de la ciudad de Caracas Andy Montañez también se espera que venga en pocos minutos a presentarse en este lugar que desborda de buenas vibraciones, sabor y salsa en el centro de la ciudad de Caracas un aplauso por favor, vaya para Kiko un aplauso por favor, vaya para Kiko un aplauso por favor, vaya para Kiko 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!